No es sorpresa que la mayor parte de masoquistas que estamos pasándonos Sekiro venimos después de vebiosas horas acumuladas de frustración de Dark Souls y Bloodborne. El gnomo chico del barrio nos promete un nivel de dificultad altísimo siguiendo el legado de sus antecesores pero al mismo tiempo aumenta la altura de la barra al eliminar algunas comodidades y dejándonos un gameplay que hay que volver a aprender para salir triunfantes. Así es, Sekiro es un juego inaccesible para muchas personas principalmente aquellos que no tienen tiempo, aquellos que se frustran fácilmente y aquellos que solo quieren una experiencia casual y están acostumbrados a una industria que tiene asistencia de puntería, modo guiado modo super easy solo para verte las cinemáticas y luego mover tu personaje ocasionalmente y etc. Pero Sekiro ha eliminado estos dogmas y solo te deja dos caminos o aprendes a jugar o dejas de jugar y este detalle ha dejado un debate candente donde algunos se ponen de lado de que el modo easy es necesario para que algunos menos experimentados puedan disfrutar del juego también y los que piensan que pedir que se reduzca la dificultad sería una falta de respeto a lo que Sekiro intenta ofrecer con su propuesta. Como siempre digo en estos casos, mi opinión es solo una más del montón que existen pero está basada en mi larga experiencia con los juegos de From Software y con las sutiles pero claras enseñanzas que sus juegos dejan a que los toque y la enseñanza más clara que nos dejan estos títulos es la persistencia la cual viene acompañada con una gran satisfacción luego de tener éxito en tortuosas horas de ensayo y error. Yo entiendo muy bien el argumento de querer añadir un modo fácil para poder disfrutar de estos juegos después de todo, From Software tiene una manera muy particular de contar historias interesantes y la imaginativa que le ponen en el diseño de personajes y la ambientación son ya calidad certificada de alto nivel y tanto en Dark Souls como en Bloodborne existía la mecánica donde puedes convocar a alguien para que te apoye o también podías grindear tu personaje para estar en un nivel donde seas intocable para así seguir avanzando con facilidad esto facilita en gran manera estos juegos y permite que el avance sea más amigable sin alterar la dificultad general del juego pero en Sekiro ambas opciones fueron eliminadas es más, el lobo aumenta sus estatus una que otra vez pero la diferencia de cuando comenzaste y terminaste la travesía son casi imperceptibles en ciertas ocasiones lo que nos deja un gameplay que pone todo en tus hombros y que seas bueno jugándolo y esto es así de simple no hay rutas alternativas o soluciones más sencillas para poder avanzar en el juego tienes que ser bueno en esta nueva mecánica de bloquear, repeler y contraatacar cosas que son difíciles de efectuar porque venimos de una larga jornada de eliminar a Alimañas intentando ser lo más agresivo posible para masacrar al rival y que de pronto te digan que solo atacando no puedes ganar sino que tienes que aumentar tus reflejos al máximo para presionar un botón justo al momento que vas a recibir el impacto eso hace que aquellos que se desesperan rápido sientan que esta travesía va a ser mayormente frustrante y si esto hace que un casual no vaya a poder avanzar más allá de los alrededores de Ashina porque aún los enemigos más sencillos requieren de más que solo machacar el botón de espadazo para derrotarlo pero esto posiblemente es ese tipo de situaciones de la atmósfera que los desarrolladores intentan dotar en el juego porque es un sentimiento tan disfrutable que obtienes después de varias horas de desafiar un jefe y en unos pocos minutos de lucha donde eventualmente te termina matando ir aprendiendo sus tiempos, medir sus ataques, memorizar patrones de movimiento para saber que tipo de ataque viene, para saber si defenderte o evadir y todos esos etc que hace tan emocionante el combate y luego de toda esta enseñanza lograr esa victoria tan triunfal es un nivel de satisfacción que solo este tipo de juegos te puede ofrecer actualmente y les digo un secreto si yo lo hice con un poco de dedicación y esfuerzo cualquiera puede hacerlo incluso aquellos que se quejan de que el juego es difícil Sekiro tiene una gran historia detrás de ello y creo que para desbloquearla el nivel de reto que te presentan es la barrera a atravesar para llegar a conocerla y lo siento si sientes que todo el esfuerzo y tiempo que hay que invertirle no lo compensa pero bueno así son las cosas un modo fácil siempre va a dejarte la tentación de que si llegas a un nivel que sientes insuperable haga que cometas el pecado de pasarlo en sencillo y pierdas el chance de ese momento de gloria que From Software con tanto cuidado intento diseñarte y miren así como Sekiro es inaccesible por estas razones para algunas personas yo también siento que otros juegos me son inaccesibles para mi por ejemplo los simuladores de vida como Sims o Animal Crossing son juegos a los que yo no puedo disfrutar porque me frustra la cantidad de tiempo y lentitud en que los eventos transcurren para hacer de la experiencia disfrutable y con esto yo no digo que sean malos juegos sé que tienen un nivel de profundidad que supera por mucho mis expectativas los considero como la evolución más familiar de obras como Age of Empire o Starcraft de los cuales dediqué buena parte de mi tiempo como jugador pero aún así las mecánicas que manejan distan de mis gustos a pesar de ser similares a cosas que he disfrutado deseo que estas obras cambien para que se amolden a mis gustos los cuales de seguro puede que comparta con muchas otras personas no, porque sé que hay muchos otros que han encontrado ese flujo lento de acciones y eso de construir tu propio mundo a un paso natural como algo relajante que igualmente trae satisfacción a su tipo de entretenimiento y una obra no tiene que amoldarse para que todos podamos sentirnos identificados y tomados en cuenta para que llegue a ser buena tiene que encontrar a su público objetivo y este mismo público va a apoyar a que el juego llegue a muchas más personas que conectan con esas mismas experiencias el tratar de robarle una identidad que con dificultad Sekiro logró alcanzar pidiendo una alternativa sencilla me parece una crítica injusta porque créanme, en esta industria que busca venderle un juego hasta el perro de tu casa crear un triple A tan exclusivo para personas por gustos a las cosas desafiantes es algo extremadamente ilusual y y y y Gracias.